Gracias por ver el video. De lo que pasó en la época que vinieron los españoles. Yo soy un poco discordante con la opinión de que los españoles conquistaron el Perú. La conquista significa pues una acción armada. Y los españoles no tenían capacidad numérica como para poder hacer una conquista armada. No ha habido, yo no sé si es que en la historia se refiere, una gran matanza de indígenas por huestes españolas que hayan tenido capacidad de matar indígenas. No existe tal. Lo que sí existe, y eso se ha sido documentado, y Fernando Cavieces es uno de los autores, que a la llegada de los españoles hubo una introducción de determinado tipo de enfermedades infectocontagiosas, entre ellas la viruela y eventualmente el sarampión, que diezmaron a una cantidad enorme de la población indígena que a medida que iban avanzando. Entonces había, en realidad, y eso lo plantea Fernando Cavieces con alguna fundamentación, que hubo en realidad una conquista biológica, una guerra biológica, con la muerte de muchas gentes que se producían por el ingreso de ciertos virus que no se encontraban en América precedentemente, que la gente no tiene inmunidad. Lo mismo pasó con la lepra y la sífilis en un intercambio de patología. Los españoles nos trajeron la lepra, no existía la lepra en América. La lepra causó después una enorme cantidad de patología en América, que persiste actualmente, inclusive con un gran riesgo epidemiológico en Brasil y en otras zonas de América, y nosotros le entregamos o mandamos en compensación la sífilis. Entonces causó también en la realeza, sobre todo entre los españoles y después en el resto de Europa, una epidemia de sífilis que fue exportada de América y nosotros importamos la lepra. Y curiosamente, y esto en relación con el rol que juegan determinadas personalidades, la lepra en el Perú fue llegada a controlar y actualmente nos encontramos en una fase de eliminación de la lepra con la colaboración también de gente de fuera. Uno de ellos, el doctor Hugo Pesche, que fue el jefe de la campaña entiliprosa, cuya campaña logró controlar la lepra en el Perú de origen italiano. Y con la colaboración de Kuczynski-Gorart, el padre del actual presidente electo del Perú, de origen judío-polaco, que emigró después a Alemania, se hizo un notable médico en Alemania con conocimiento de medicina tropical y que emigró y que ha hecho muchas colaboraciones en el mundo y tuvo que salir de Alemania en la época de los nazis. Y entró primero a Venezuela, después entró al Perú y colaboró, y tiene libros escritos y colaboraciones sobre la Amazonía peruana y cuál fue la colaboración que ha tenido. Entonces, clientes que han venido de fuera, han colaborado en estas gestas, digamos, que son importantes para la historia. Entonces, hay una serie de mecanismos que no son precisamente de carácter bélico, sino de transferencia, de comunicación entre agentes. Y qué pasó en la época de los españoles, en mi concepto. Los españoles cuando entraron y avanzaban hacia el Cusco, no solamente portando determinado tipo de patología, sino la colaboración de los indígenas. Los yungas fueron los que conquistaron Cusco. No eran, pues, 12 españoles. Ellos no tenían capacidad bélica. Fue un estado en ese momento, el Tahuantinsuyo, de descomposición política con una guerra intestina. Había una guerra civil entre ellos. Y los españoles cayeron, pues, por la imagen que tenían, inclusive la población indígena de aquel entonces, de un gran compromiso místico, que estos españoles que venían eran enviados, pues, del cielo y que venían a salvar. Entonces, se produjo una dominación cultural de parte de esta situación, comprometido con esta situación. Entonces, se mezclaron, y el Inca García Lázaro Vega es uno de los ejemplos, entre los españoles y los indígenas, y lograron dominar cultural y socialmente esa zona sin tener que requerir de una dominación y de una matanza y de una presión y de una conquista de carácter bélico. Entonces, a mí me parece, las meditaciones que ha hecho el doctor Hernández en relación con la significación que puede tener García Lázaro y otros cronistas en el alcance real de lo que significa la historia y su interpretación real. Y quizá nosotros, con un poco de ojos de carácter médico y sociológico y psicológico, podríamos llegar a algunas conclusiones en relación de cuál fue el significado y la realidad histórica de estos movimientos sociales que están relacionados con las relaciones humanas. El nacionalismo excesivo, altamente perjudicial, complota contra una evolución natural de una sociedad y de una humanidad que debería tener una conducta diferente evitando lo que significa todos estos criterios de conquistadores, de dominantes, sino ver cómo se puede establecer un sistema de comunicaciones entre las gentes que sea favorable, combatiendo la patología y haciendo que la humanidad tenga una conducta más lógica, de comprensión y de, en realidad, internacionalización de los compromisos en beneficio de la humanidad toda, no de un grupo sectario. Eso es lo que quería, como algunas meditaciones, poner en tapete. Gracias, doctor Busten. El doctor Rolando y luego Militón Arce. Yo quería hacer una acotación que en realidad es favorable al Perú. El Perú es un ejemplo de mestizaje. ¿Por qué? Porque en el Perú, como lo ha señalado un autor, no hay lucha de clases, sino ascenso. La gente no quiere traerse abajo a la gente de la otra clase, sino pertenecer a esa clase. Y eso ha impedido que en el Perú no hayan guerras por motivos raciales. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en otros países actualmente, por ejemplo. Mira, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, cómo no ha podido conseguir que la raza negra se incorpore totalmente, ni lo que es peor, que el blanco acepta la raza negra. Estas manifestaciones que acabamos de ver de un sujeto que coge una metralleta y mata a un montón de gente, son producto de eso. de que no se ha logrado que se acepten unos a otros. Yo le pido además que después de, al final, me haga un comentario sobre esto. ¿Belito Garce? Sí. Felicitaciones, doctor Max Hernández. Ya nos tiene usted acostumbrados a este tipo de presentaciones tan oceánicas, le llamo yo, pero no por superficiales, sino porque lo más profundo es el océano. Fluvial sería cuando es solo superficial, porque los ríos no tienen la misma profundidad. Los que dudan de la autenticidad, que son varios, como usted ha mencionado, de los datos que expresa Garcilaso, o del valor testimonial que tienen, se sustentan solo en la lejanía entre el momento que escribió y los momentos en que vivió en el Perú, eso que él define como realidades, o es que ha habido, soy poco leído en Garcilaso, pero he leído con interés muchas de las cosas, incluyendo sus trabajos, y se sustentan en algún estudio que con bases científicas modernas se hayan hecho para cotejar, para usar un término pragmático, lo que él dice con lo que refieren, por ejemplo, los cronistas, o con lo que refiere ese otro lenguaje que es, o esa otra expresión, que es la expresión oral de nuestros antiguos peruanos y que pervive todavía en muchas comunidades, o es solamente este supuesto de decir quien escribe después de muchos años de haber vivido, no necesariamente, dice, la verdad creo que esa es una interpretación un poco psicoanalítica también. Esa es mi duda, porque no sé si hay un estudio de este tipo y acaso sería interesante proponerlo, que se haga un estudio para deslindar de una vez por todas, y a quienes creemos en Garcilas o en los méritos que usted ha señalado en esta importante presentación, nos quede la satisfacción de que un balance de su vida y de su obra es absolutamente positivo para el país. Luego de la intervención del doctor Osvaldo Salaverri y Alberto Villalobos, en esta primera parte vamos a dar la palabra al doctor Más Hernández para continuar. Sí, doctor. Bueno, me abono a las felicitaciones por la extraordinaria concreción con la cual ha podido plasmar lo que está mucho más amplio y más detallado en su obra ya también citada. Yo tengo dos comentarios y dos preguntas. El primero es en relación a esta atribución que se le ha dado por todo un sector de la crítica a Garcilaso como el primer mestizo. ¿En qué sentido este mestizaje evidente en el punto de vista biológico, también bastante sustentable desde el punto de vista de los patrones culturales que alterna, es más también la expresión de una voluntad política muy posterior, republicana, de tratar de encontrar una solución al problema profundo que tiene el Perú de ser un país multicultural y donde la solución del conflicto sería disolvernos todos en un mestizaje que si bien lo hemos hecho desde el punto de vista biológico, distamos mucho de estarlo desde un punto de vista cultural. Esa es mi primera pregunta. ¿Hasta qué punto realmente esto de mestizaje es más bien una atribución de necesidad de los tiempos republicanos que de una realidad de la época? La segunda es en cuanto a esa característica ya del propio Garcilaso, cuando él busca por una parte la herencia paterna y culturalmente hablando, pero al mismo tiempo existe un desapego de parte de la cultura paterna hacia él por sus condiciones naturales. ¿Y cómo eso, hasta qué punto, eso es una motivación más que una influencia, una motivación para la obra que tiene, no solamente comentarios, sino también la Florida y otras obras que hace, que tienen una cierta relación, es decir, todas ellas se vinculan más hacia una visión hispánica de la realidad americana. ¿Hasta qué punto eso sería una motivación? Gracias. Doctor Villalobos. Sí, también felicitando a Max por la realmente concreta y excelente exposición del punto de vista de la psiquiatría, que finalmente ya no lo podemos ahora probar, simplemente tenemos que suponer en base a hechos contundentes. Pero así es la ciencia y así es la observación. Yo como fanático de Borges simplemente quiero poner al inicio de este comentario una cosa que es muy similar a lo que dijo Max de Pierre Menard a todo el Quijote donde se supone que este autor de Pierre Menard copia fielmente al Quijote palabra por palabra porque se dice que no es igual. Hay un cuento de Borges que se llama del rigor en la ciencia en que hay un imperio un tremendo imperio en que hay unos cartógrafos que cada vez son mejores y al final terminan haciendo un mapa tan bueno y tan tan fiel al original que es del tamaño del imperio. Entonces este mapa del tamaño del imperio es el símil de Pierre Menard que hace un Quijote igual y que también podría ser el símil de Funés el memorioso que para recordar un día tenía que demorarse un día ¿no es cierto? Bueno, esto es una información colateral pero y también nos lleva a esta idea de Aristóteles que decía que por ejemplo en la botánica cuando Aristóteles pretendía hacer el sumum de toda la ciencia para la iglesia católica antes de la moderna ciencia decían que Aristóteles describía las plantas y la botánica en todo detalle y tenía que describirlo todo y vino Linneo lo destruyó y hizo una clasificación que se bajaba en cosas importantes en criterios medianos bueno, pues esto es una observación al margen en realidad se dice que Garcilaso no es un historiador sino que es un un literato o escribe muy bien y sus datos se decía que eran para suavizar la idea que tenían de los incas Toledo y sus seguidores porque Toledo los presentó como unos salvajes y Garcilaso dijo de que esto era debido a que trató de suavizar a los incas en lo máximo y dijo que mucho de los problemas era que los incas habían también como los españoles conquistado a ellos los incas habían arribado un territorio donde habían tribus y ellos los habían conquistado y habían habido muchos errores debido a que los traductores que emergían para comunicarse entre estas tribus que tenían otros dialectos y los incas a veces no lo hacían bien entonces habían unos errores producto de esta traducción y Garcilaso durante toda su obra trata de poner a los incas aún en sus efectos como algo mejor entonces ya desborda la historia perdón la idea de Garcilaso como historiador incluso como dijo el doctor Hernández el título de Historia General del Perú de la segunda parte es un título que no es no va a acorde al carácter de la obra y que a Garcilaso no le gustaba y una frustración terrible para Garcilaso debe haber sido el llegar a Europa a España a reclamar los derechos de su padre que como conquistador original los tenía y muchos y que le fueran negados porque algún acucioso de la historia dijo que el papá de Garcilaso el padre Garcilaso le había regalado y esto era cierto su caballo a Gonzalo Pizarro y por este regalo del caballo Gonzalo Pizarro que era un rebelde le negaron el acceso a todos los bienes del padre a pesar de que Garcilaso argulló con razón de que el papá le regaló el caballo una vez terminada la batalla entonces esto debe significar una terrible frustración en Garcilaso por cuanto no accede a unos bienes a los cuales él creía tener derecho después se hace militar llega al mismo grado que el papá capitán incluso creo que después termina como eclesiástico entonces esto debe ser terrible y finalmente hacerle un homenaje pues en un cuatricentenario en el que coincide con el cuatricentenario de la muerte de Cervantes cumbre de la literatura española y con el cuatricentenario de la otra cumbre de la literatura inglesa que es William Shakespeare mismo año los mismos tres grandes escritores gracias el doctor Hernández una primera parte de su comentario bueno en primer lugar ahí está bueno en primer lugar Suño mi querido maestro me hace percibir una omisión en relación con el hecho de que es una presentación en la academia de medicina y yo he estado mucho más centrado en el como dice el doctor Villalobos en el cuatricentenario pero es absolutamente cierto y al lado de Fernando Cavieses con quien he conversado mucho este tema David Nobel Cook Jack Damond han planteado con datos estadísticos todos aquellos que se han podido colegir de que manera estas epidemias llamadas por los cronistas de sarampión virgüelas tienen que hacer con nuestra conquista para empezar Huayna Capac muere de esa enfermedad los españoles habían llegado a Coaque y los virus caminan más rápido que la gente entonces de Coaque llegaron a donde estaba Huayna Capac y es en esa crisis sucesoria que alguna gente encuentra el enfrentamiento fratricida entre Huáscar y Atahualpa no hay duda de que las enfermedades juegan un papel importante traídas inconscientemente no llegan a la sofisticación de aquel colonizador inglés que repartía frazadas de virgüelosos a los indios para que murieran con rapidez ¿no es cierto? probablemente con menos crueldad que los españoles entonces es absolutamente cierto que hay esta cosa pero es también absolutamente cierto que en Cajamarca mueren miles de personas mueren miles y ya se ha documentado como aplastados en la huida despavorida por las culebrinas espingardas arcabuses etcétera etcétera y hay una fuerte cantidad de muertos y el poder de la espada es muy fuerte entiendo lo que plantea Suño porque nosotros a veces los peruanos con cierta tendencia a autoflagelarnos decimos no es posible que un puñado de españoles haya conquistado es cierto que hubo las epidemias es cierto que no solo los yungas los huancas y la gente dice que interesante en huancayo no había grandes títulos nobiliarios pero había montones de hidalgos hay mucho hidalgo huancá porque eran aliados de los españoles para los incas que habían sometido al pueblo huancá entonces esto es absoluta absolutamente cierto hay un dato bien importante del inca carcilaso al final de su vida que toma las órdenes menores pero además se hace mayordomo del hospital antón cabrera conocido como el hospital de la limpia concepción como su nombre lo indica encargado de curar sifilíticos la limpia concepción y la sífilis deben tener algún extraño parentesco inconsciente entonces por qué garcilaso se mete al final conversaba yo con una brillante autora Carmen Berant que ha escrito un libro que se llama un inca neoplatónico después voy a volver a lo de Aristóteles y el inca y esta persona me decía tú debes saber por qué se mete de mayordomo el hospital de la limpia concepción y es todo el debate de la sífilis una de las cosas que se usaba en desmedro de los habitantes del Perú eran que practicaban la zoofilia y la bestiafilia y habían llevado la sífilis a España es decir todavía hay algún debate si realmente no habían sífilis dicen algunos autores que en el 13 había alguna cosa comparable a la sífilis y quienes llevan la sífilis fuera de la frontera de España son los mercenarios alemanes de Carlos V que van al saco de Roma y a todas estas cosas y a partir de ese momento se produce la sífilis y ahí hay un tema absolutamente fundamental absolutamente fundamental cierto que también este garcilazo del cual he hablado también quiere romper con una sustancialización del mestizaje siglo XX fin del siglo XIX donde el peruano tiene que ser cholo es decir español e indio y si viene de fuera no es peruano esto no estaba para nada presente en el INC y por eso planteo que él es un iniciador de la lógica del mestizaje cultural de impronta planetaria yo no estoy diciendo que el uso ideológico de la palabra mestizo que claro va a aparecer por supuesto en el siglo XX pero no con una lógica de integración sino con una lógica de detergente para blanquear indios no es cierto no confundamos no es cierto es por eso que Cecilia Méndez en su famosísimo artículo Inca si indios no plantea esta jugada de los criollos de la época de 1870 donde ensalzan al Inca pero denigran y maltratan a los indios entonces esto es muy importante y el otro tema es cuan enviados del cielo o no eran los españoles para los indios Todorov un búlgaro que trabaja en Francia ha escrito un libro que se llama La conquista de América o el descubrimiento del otro él dice una cosa interesante dice propongo esta tesis ¿por qué los mayas que conocían la escritura los aztecas que tenían un cierto sistema pictográfico y los incas que no tenían una escritura hay alguna gente que sostiene que sí que los que pero no había algo tan cercano a una cosa práctica como es la escritura dice ¿por qué para los mayas los españoles eran poderosos enemigos? ¿por qué para los aztecas eran tal vez semidioses? ¿y por qué para los incas eran dioses? ¿hay alguna relación entre las transformaciones que la escritura extendida produce como modos de pensar simbólicos? yo lo dejo como pregunta pero hay un tema ahí creo Rolando que es cierto este tema del mestizaje y es cierto que ha habido en el Perú siempre una propuesta de algo que atenúe los enfrentamientos cosa que tiene sus virtudes y sus defectos ¿no? es famosa la anécdota de Prado a su ministro de salud cuando no llegaban las vacunas y le dijo no se preocupe acá en este Perú hasta los virus no voy a usar la expresión también hay quienes critican esa tendencia a la paz Amelitón no va a hacer caso de sus alabanzas porque es de mi barrio y esas esas lealtades ya son imbatibles ¿no? pero sí creo que es cierto que se ha cotejado y se ha cotejado y hay pues gente que critica voy a decir por ejemplo algunos yo me he peleado con María Rostorovsky que no quiere al Inca no quería al Inca Garcilaso Garcilaso para nada para nada para nada para nada es cierto que hay cierta correlación entre los cronistas soldados los primeros que llegan Sancho etcétera 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 y el Inca y que el Inca se lo podría ver como el reverso de Sarmiento Gamboa y los cronistas toledanos él tiene un problemón con Toledo y con los cronistas toledanos eso es absolutamente cierto yo digo para mí el tema era como Garcilaso pero también me hubiera gustado poder hacer algo sobre Guamampoma y algo sobre Betanzos porque tenemos esos tres cronistas Garcilaso mestizo Guamán un indio españolado y Betanzos un español aindiado entonces son tres perspectivas de adaptación a la nueva realidad entonces sí creo que valdría la pena hacer eso ¿no? el doctor Salaverri señala así he mencionado un poquito que sí hay un texto ideológico sobre el mestizaje que tiene también de manipulación y y y este Gonzalo Portocarrero ha escrito un libro muy interesante La Urgencia de Llamarnos Nosotros donde él plantea cómo todo el gran tema del mestizaje del indigenismo va a surgir después de la derrota con Chile donde nos echamos la culpa pues ¿no? donde don Ricardo Palma dice que cómo si estamos llenos de esta raza abierta vamos a ganar alguna batalla ¿no? es decir con un desprecio este feroz ¿no? este y contrasta nuestras contradicciones Gonzalo porque él lo subraya como don Manuel González Prada blanco rubio de ojos azules es un proindígena que desprecia a el mestizaje y todo esto y cómo Palma desprecia al indio porque cree otro mestizaje el mestizaje más de Lima la Zamba que de Cusco o de ¿cierto? entonces yo sí creo que seguimos procesando muchos de estos temas seguimos procesándolos de alguna manera no sé no sé si si esa suerte de hispanismo del Inca que tampoco es tanto más lo han usado los hispanistas y porque si uno lee por ejemplo esas páginas de la del encuentro en Cajamarca Bersilazo es durísimo en los comentarios primera parte habla de Atahualpa pero en la segunda parte es un soberano inteligentísimo que cuestiona el requerimiento de de Valverde ¿sí? ¿cómo podemos hablar de que eso es hispanismo? ¿no es cierto? lo que pasa y yo sostengo descubrió que España era otro mundo era el acceso a la modernidad que se estaba gestando ¿no es cierto? entonces hay hay algunas cosas muy muy importantes este sí interesantísimo lo del mapa que nos trae el doctor Villalobos pero si recuerdo bien al final el mapa que cubre la realidad comienza a mostrar agujeros y la realidad es menos bonita que el mapa claro entonces es cierto que Garcilaso quiso traducir un mundo y decir los incas los naturales de estas tierras somos seres de la misma dignidad que cualquiera y era no poco mérito ese ¿no es cierto? no tuvo ahora si queremos encontrar deméritos en la gente fray Bartolomé de las casas espero que no esté por acá el padre Gutiérrez este en su bondad hizo apiagarse de los indios en en Cuba tuvo un lindo proyecto traigamos negros pues para que vayan a las cañas entonces salvó la servidumbre Inca con la esclavitud negra pero también era un asunto de la época y acaba de salir un libro de un intelectual africano que dice ya dejémonos decir que los europeos nos esclavizaron es cierto pero quienes vendían los esclavos eran africanos el tráfico de esclavos era organizado entonces también reconozcamos nuestro asunto y nuestra y nuestra culpa ¿no es cierto? ahora también sí el trauma cuando va al consejo de indias ¿cierto? él va al consejo de indias y dice voy a reclamar mis derechos porque soy hijo de una dueña de la tierra y de un conquistador si yo me pusiera en plan psiquiátrico y si Garcilaso no fuera un texto sino un paciente que viene a mi consultorio tendría uno que cobrarle no como en este caso ya pues si viene a mi consultorio yo tendría que decirle a mi pata pero ¿cómo puedes pedir que te restituyan derechos por dueño y porque perdiste? es decir que desmesura había en su reclamo y si me pongo a pensar eso tengo que decir que en Garcilaso tal vez había una fantasía inconsciente de que si él hubiera estado en Cajamarca el gran traductor no se hubiera producido la masacre él culpa a Felipillo pues Felipillo no sabe traducir conceptos complicados como la trinidad el dios uno y trino y cuenta Garcilaso que Felipillo un indio bruto dice además de la costa yunga esas son las particiones que todavía tenemos este no sabe traducir un concepto tan complejo y dice el dios tres más uno cuatro por el dios uno y trino entonces en Garcilaso hay la fantasía de que él hubiera podido hacer hablar a sus padres él hubiera podido traducir bien la en una suerte de desdén por el tiempo propio del inconsciente ¿no es cierto? entonces sí todas estas son absolutamente interrogantes este una de las cosas tremendas es acá no hubo un ejército de ocupación totalmente de acuerdo pero hubo una organización que quebró muy pronto la resistencia que se refugió en Vilcabamba este que además en el momento de la gran rebelión de Atahualpa no antes de la de Tupacamán la de Apuinca Atahualpamán Jesús sacramentado esta síntesis de este milenarista que está en una rebelión invicta pero sin éxito y luego la gran rebelión de Tupacamaro es decir tan hispanista era el Inca Garcilaso que los españoles prohíben la lectura de los comentarios durante la gesta independentista en tan importante era que Belgrano en Argentina propone un rey pero no como San Martín un príncipe de Saboya no dice un descendiente de Tupacamaro como rey de Argentina entonces hay y conocía Tupacamaro por las noticias pero porque Tupacamaro llevaba los comentarios tanto que creo que José Durán que dice que era la biblia revolucionaria de de Tupacamaro yo digo es un personaje sumamente contradictorio lo que yo me pregunto y digo ¿por qué tratamos a nuestros héroes culturales como los tratamos? es decir nadie en en Inglaterra dice pero Shakespeare era gay nadie lo ha escuchado de repente era parece pero nadie lo dice así en términos de los talos nadie dice este este Cervantes era manco no podía dar paz es natural nadie dice eso todos lo alaban y dicen es nuestro gran héroe cultural nosotros héroe cultural boom ¿no es cierto? cualquiera Arguedas sí pero era vacilante se mató no tuvo la fuerza que se yo que se yo otro héroe cultural nuestro se metió con una filipina de viejo su diablo entonces los desbancamos pues de la peor manera y esa es una una pregunta que yo me hago vamos a dar inicio a la segunda y última ronda con el doctor Alberto Gerales felicitaciones Max y agradecimientos porque nos trae no solamente una conferencia sino una serie de hipótesis de trabajo mi pregunta es muy específica partiendo del problema de la identidad de Garcilaso de la Vega me gustaría escuchar tus comentarios sobre un problema que la psicología y la salud mental plantea la población peruana la falta de identidad del peruano otra pregunta sí doctor Garmendia bueno considero que la presentación del doctor Hernández es de una gran y relevante calidad porque entre otras cosas permite reflexionar seguir reflexionando sobre una serie de puntos entonces uno la primera reflexión que me lleva pues es a este hecho del mestizaje se habla de Garcilaso como el primer mestizo y quienes son los siguientes mestizos somos todos eso ha sido demostrado genéticamente no me acuerdo en este momento el nombre de este investigador que en una sesión de la academia nacional de ciencias mostró los estudios que habían hecho de una población bastante grande del Perú es decir no hay nadie que tenga realmente linaje hispánico o autóctono todos somos mestizos biológicamente y la otra la otra reflexión es qué ha pasado con el mestizaje cultural porque en realidad si todos somos mestizos biológicamente todos deberíamos estar en la misma situación inclusive de entendernos mejor de poder hablar más o menos el mismo idioma de tener más o menos las mismas costumbres de tener más o menos las mismas oportunidades y realmente estamos en un país que está muy lejos de esa realidad hay un Perú que probablemente está lejos de nosotros ese Perú que durante cinco siglos o más estuvo bajo una dominación de carácter extranjero y de carácter este digamos extraño a esta tierra y luego todo una situación de dominación económica y esa dominación económica hace que evidentemente haya un Perú lejano a nosotros que deberíamos tener más o menos la misma identidad y eso probablemente explica por qué no tenemos una identidad nacional homogénea presente en todo momento porque no hemos estado incorporados a la realidad nacional no estamos no todos los peruanos y eso uno lo percibe mucho cuando este conversa con la gente en el idioma hay esa expresión dice uno uno conoce un pueblo cuando habla su idioma y cuántos de nosotros hablamos el quechua o la aymara y cuántos de los políticos del Perú y eso más de alguna vez lo he hecho en alguna sesión de la propia academia nacional cuántos políticos realmente hablan los idiomas del Perú por lo menos de los dos idiomas más importantes que son para podernos entender entre otras cosas pues si no hablamos el mismo idioma no nos entendemos y entonces yo creo que esa es una explicación por qué no existe una identidad nacional porque no estamos en la misma circunstancia el otro punto que me ha traído a reflexión la presentación del doctor Hernández es a Garcilaso como cronista él con Guamampoma de allá los dos únicos cronistas nativos nacidos acá que manejaban el idioma que manejaban el español y el quechua y que y bueno Juan de Betanzos que se casó con la que fue la amante de Pizarro se casó que era también una ágila una mujer de linaje pero se casó con ella y vivió durante muchos años en la en la familia de la de la panaca del Cusco ¿no es cierto? y entonces pudo adentrarse más en la forma de pensar y por eso siempre se ha cuestionado a los cronistas porque decían los cronistas particularmente los españoles bueno este tomaban datos de de personas que pensaban en una forma diferente y ellos también interpretaban lo que escuchaban de una manera diferente porque sencillamente tenían una cultura diferente y por lo tanto muchas veces lo que señalan los cronistas supongo que hasta el propio Inca García no revela exactamente la realidad eso depende de la interpretación de que cada uno haga ¿no es cierto? entonces yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta para poder llegar a tener una real digamos conocimiento de qué cosa es lo que se produjo bueno yo sí creo que sí hubo una conquista porque sí hubo aspectos que fueron a través de acciones de armas por supuesto que sí es decir la matanza del ejército de Atahualpa en Cajamarca es una demostración de eso ahora que las epidemias hayan tenido un papel por supuesto que los han tenido pero yo no no sé pues si los primeros conquistadores venían ya con la enfermedad y la transmitían así tan rápidamente eso yo creo que ha sido un proceso digamos en lo cual efectivamente la población del Perú disminuido enormemente el problema sustancial para explicar cómo es que un puñado de españoles pudieron conquistar y dominar este país es porque estaba evidentemente en una guerra civil entre la panaca de Quito y la panaca del Cusco y que Atahualpa había ganado evidentemente a la panaca del Cusco a través de sus de Chalcuchimax y todos sus generales y cuando llegan los españoles liquidaron a lo que quedaba de la nobleza cusqueña y Manco Inca en realidad consideró que el hecho de que venía gente que había derrotado a Atahualpa significaba para ellos la posibilidad de tener un acercamiento con esos conquistadores de su enemigo inicial que eran las panacas de Quito y eso facilitó a través no solamente de los huancas sino particularmente de los chancas con los cuales ya los 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 incas cusqueños habían tenido una serie de confrontaciones y uno va a si uno visita Andahuayla se encuentra la estatua de este famoso guerrero Chanca que es el que se enfrentó a las huestes cusqueñas no es cierto entonces evidentemente esta situación facilitó mucho para que los españoles pudieran llegar al cusco victoriosos pero también hubo enfrentamientos cuando Manco Inca rodea y estuvo a punto de poder recobrar la digamos el cusco del dominio español estuvo a punto pero evidentemente su manera de pelear de guerrear era muy diferente que eso favoreció mucho a los españoles bueno eran las cosas que evidentemente la presentación de Max me ha llevado a considerar gracias el doctor Ernesto Ríos bueno en primer lugar mis sinceras felicitaciones al doctor Max Hernández por un tema tan fascinante como es la historia de nuestro Perú sobre todo nuestro Perú original el doctor Fausto Garment ya me adelantó con el tema que quería tratar o que preguntar y considerar además de lo que acaba de decir el doctor Burstein sobre la conquista biológica del Perú por las infecciones transmitidas o traídas del viejo mundo la conquista del Perú no fue militar esencialmente no fue bélica sino más bien cultural por una parte en base a inducir la religión como tal vez es como un pretexto para su intención más de más abajo que era la conquista de la riqueza la riqueza material eso no hay que dejarlo de lado que es una de las la motivación quizá fundamental más que la transmisión de una cultura como lo fue en Estados Unidos por ejemplo la imposición de una cultura religiosa con lo que no estaban de acuerdo que eran los indios pues los exterminaron prácticamente y no permitieron el mestizaje en cambio en el caso de nuestro Perú es el conflicto preexistente entre los propios miembros del Tahuantinsuyo Huáscar y Atahualpa cuando Atahualpa está pues en territorios prácticamente propios o más favoreciendo a Huáscar se se alían fácilmente con los españoles o ven la oportunidad una vez el evento este de Cajamarca ven la oportunidad de este aliarse y todo su recorrido hacia el sur de unos cuantos un puñado como dice el doctor Garmendia de españoles pues pasan fácilmente no como enemigos sino conquistando y haciendo aliados el propio hecho de tener a Garcilaso en su mestizaje como una especie de equilibrio entre lo indígeno y lo español en esta situación ambigua de su personalidad y ahí implica que no fue una conquista impositiva guerrera que no hubiese permitido esta aceptación inclusive de que pueda adoptar más adelante el nombre del español o mantenga su ascendencia indígena entonces esta conquista fue multifacética y no solamente fue como se suele considerar bélica fue multifacética con una motivación que ya todos saben más que nada económica o material y también la dominación a nombre del rey bueno muchas gracias gracias doctor Hernández Alberto plantea la falta de identidad del peruano y claro nosotros tenemos que plantearnos varias cosas primero hay una identidad sustantiva yo a veces he ido al CAEN a dar una charla sobre el Inca Garcilaso y en cada una de las presentaciones es y por qué no hemos sido como Alemania o Japón yo digo si ese es el mérito de una identidad bienvenida sea la ausencia de nuestra identidad ¿no es cierto? entonces lo que hay es una falta de compromiso de tener una identidad con el significante con el nombre Perú Habermas este filósofo alemán distingue entre nacionalismo de sangre y nacionalismo de constitución entonces un nacionalismo de constitución es de la constitución es decir yo soy americano porque tuve que jurar por la constitución americana y aprenderme de memoria el discurso de Gettysburg de Lincoln y seguramente me seguiré matando si soy negro con los blancos y los blancos con los negros etcétera pero hay un sentido de pertenencia porque no existe entre nosotros uno de los puntos es que si la noción de mestizaje va a ser tú no eres tan peruano como yo ¿por qué? porque tienes un apellido chino por ahí ¿qué es eso? si se afincaron acá como dice Octavio Paz identidades historia y uno sube al tren de la historia en el momento que llega no puede ir al paradero anterior yo le voy a decir a Melitón ¿cómo va a ser peruano si te llamas Melitón? eso parece griego entonces me va a decir no es que mi padre era un hombre cultísimo mira mi hermano Diógenes ya todos los conozco pero entonces ah también eres peruano si también eres peruano entonces es un problema complicado ¿no es cierto? ahora es cierto que todos somos mestizos genéticamente absolutamente cierto y es cierto que la dominación económica plantea fracturas y como médicos tenemos que pensar ¿qué va a pasar cuando se ofrezca a los que puedan pagar hazte un cloncito para cuando te falle el hígado sigue chupando hermano pero con tu clon le sacamos el hígado y vas a vivir 200 años y se va a crear una nueva especie capaz de vivir y van a ser iguales pero totalmente otra cosa ¿no es cierto? entonces es cierto esto pero en ese sentido Fausto mira con Agenda Perú hicimos un evento vinieron 200 personas y planteamos la pregunta ¿usted cree que somos racistas los peruanos? 100% dijo sí el 100% ¿es usted racista? no entonces de un universo de 100 personas los 100 decían que el Perú era racista y los 100 eran peruanos pero ahí no había un solo racista entonces ¿cómo es ese racismo que convive con el mestizaje? y son preguntas complicadas porque es también cómo vamos haciendo una nación ¿no es cierto? entonces es un tema fundamental Alberto pero es un tema que tenemos que enfrentarlo con una lógica y decir todos somos mestizos pero no todos somos idénticos ni nos consideramos identificados con el Perú yo no he visto en ningún país que traten tan mal a los presidentes sobre todo al último presidente que no es santo de mi devoción pero la manera en que lo han tratado realmente parece que no fuera tu presidente y eso eso también son las instituciones ¿no es cierto? bueno entonces otro gran tema es la traducción y la lengua es cierto que las crónicas primeras todas tienen el filtro del idioma español y un idioma es una manera de pensar también pero también quienes estudian lo que se llama el pensamiento andino se tropiezan con que no es lo mismo el pensamiento cusqueño del pensamiento del norte del Perú de los chimúes de etcétera 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 yo no digo que miremos el mapa electoral y digamos uy que raro que el sur vota así y el norte vota así de repente algo tiene que hacer pero en el norte habían las capullanas las mujeres podían ser corregentes etcétera 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 yo digo hay miles de preguntas entonces en la historia nos han hecho pensar que el Tahuantinsuco era una unidad perfecta que además era el imperio socialista de los incas como decía Bodán ¿no es cierto? un socialismo más bien como el de Orwell en rebelión en la granja ¿no? había unos que eran más iguales que otros ¿no? ahora es cierto que la conquista fue multifacetista estoy totalmente de acuerdo con los dos ruidos yo no sé si plantear que el móvil fue el móvil económico y únicamente no lo sé que jugó un papel importante jugó un papel importante pero la ideología religiosa jugó un papel importantísimo yo no conozco muchos ricos que digan lo único que me interesa es la plata no me interesa la vida la buena vida tener algunos cuadros en mi casa tomar whisky de 25 años el dinero no entonces seguramente que uno dice sí pero lo único que les interesa es el dinero sí pero cómo no se lo pueden confesar así eso quiere decir que hay móviles y creemos los psicoanalistas y acá está mi gran hermano Saúl en un concepto que llamamos sobredeterminación las cosas están sobredeterminaciones no sólo multicausales sino una sobredeterminación implica que la causa produce un efecto que a la vez es causa de otros efectos en lo que ahora llamamos asas de loops de de reforzamiento ¿no es cierto? entonces también en el psicoanal le van a decir ustedes creen que sólo el sexo primero lo van a decir ¿saben qué decimos nosotros cuando decimos sexo? estamos hablando de una realidad que es a la vez una metáfora ¿no es cierto? entonces claro pero estas son las complicaciones de un psicoanalista que se mete a mirar la historia y entonces le da la bienvenida a gente como Hayden White este grandísimo historiador que habla ahora y que dice la historia es dos cosas como decían los antiguos la gesta de los hechos es decir el registro de los hechos pero es también la narratio la narración de la gesta de los hechos y como dice Hayden White es mucho más importante para la construcción de identidades la narración de los hechos que los hechos mismos ¿por qué no comparamos la historia de la guerra con Chile? ellos nos han embutido el nombre guerra del pacífico como si en la guerra estuvo implicada China Japón Australia no por poco este como la cuentan los chilenos y como la contamos nosotros es la misma guerra no son dos guerras totalmente distintas entonces ¿y qué es lo que nos llega? ¿nos llegan los hechos? ¿o nos llegan la narración de los hechos? es decir ¿ah? ¿y hay una verdad histórica? ¿hay una verdad histórica? es decir en el sentido de señalar así yo creo también que si hay momentos donde es bien importante usar ese criterio de verdad la correspondencia del texto con el hecho pero hay montones de circunstancias en que el texto configura hechos la gente se mata a veces más por los textos que por los hechos entonces como este señor este inca Garcilaso que era un mestizo que llegó a España que seguramente no sabía donde estaba parado que tuvo el coraje de irse a los 20 años y sobrevivir quienes hemos vivido algún tiempo fuera del Perú sabemos que difícil es sobrevivir ¿no? este sobrevivir emocionalmente ¿no? porque uno consigue algún trabajo nunca tan bien pagado como le correspondería a este humilde cura acá pero siempre pagado pero es sobrevivir emocionalmente pues ¿no? ¿qué hago yo acá? ¿no? con Saúl nos veíamos en las tardes de Londres donde a las 3 de la tarde estaba más oscuro que acá a medianoche y decíamos hermano ¿qué hacemos acá? estamos acá hermano me decía Saúl al día siguiente me decía hermano ¿qué hacemos acá? Saúlito estamos acá allá entonces porque pasábamos pues sin ser maníacos depresivos de la depresión a la a la manía entonces es un poco un intento lo que ha dicho Fausto material para reflexionar el inca Garcilaso es como una prueba de Rorschach son manchas de tinta que no dicen nada pero donde uno encuentra significados y los significados tienen que estar ajustados a un promedio porque si no uno está pues delirando ¿no? Ojalá yo te agradezco esta oportunidad realmente ¿no?